¿Qué pasa chavales? Espero que estéis pasando una tarde estupenda y disfrutando de vuestro contenido favorito en internet. Bueno, soy Javi Oliveira, bienvenidos a mi canal un día más si has llegado a este vídeo de rebote. En este canal te vas a enterar de todo el chisme y de los salseos de tus youtubers favoritos y no tan favoritos. En esta ocasión, hoy, lamento mucho ser portavoz de Malas Noticias. La verdad es que hoy os tengo que dar una noticia que me entristece muchísimo, me da muchísima pena. Son ambos creadores de contenido, dos personas que no solamente los considero compañeros de trabajo, sino que además consideraría que son colegas de internet, son personas a las que aprecio y le tengo mucho cariño. Y lamento muchísimo tener que dar esta noticia, pero básicamente la información la tengo ya contrastada y evidentemente me puedo lanzar a la piscina. Hace algunas horas, algunas cuentas de Twitter se están haciendo eco de esta donación que recibió Sarabillín en su stream. La voy a leer, os voy a dar toda la información que se está comentando en Twitter y después os voy a confirmar la información que sí es cierta, que tengo contrastada y la que no. Voy a desmentiros la que no, porque también hay cosas que desmentir. Bueno, le llegó esta donación a Bijín a los escasos minutos de haber iniciado directo hoy y le pusieron esto. Bijín nada más leyó, agradeció la donación, pero la pausó. O sea, la pausó, o sea, fue muy rápida, Bijín, y agradeció la donación, pero no la leyó. Pero gente del chat, obviamente lo leyó la gente del chat, algunos pusieron, ¿cómo? ¿Qué dice esta donación? Dice, Paco Pérez ha ofrecido como ofrenda 200 bits. Hola, Bijín. Últimamente, como que no te enganchas a Auron, no te ve ni el tato. Te puedo dar trabajo en el Pirinés que te pilla al lado de tu nueva casa. A Auron lo veo muy feliz cuando va a cenar con una chica colombiana en Cellar, al Cellar. Vivo enfrente y tengo fotos. ¿Sigo? ¡Increíble! ¡Increíble! No sé si es Paulette, pero no sé si esta donación sea de un alucín o qué pasó, Thais. Yo veo los videos de Paulette, no te culpo, Auron. Ok, ok, ok. Además, Paulette era muy amiga de Bijín, ¿no? Hasta hicieron un video probando dulces colombianos, ¿no? Además, ya ves que el Auron es fan de la serie de narcos, donde sale Pablo Escobar y así. A Auron le gustan los documentales de crímenes. Y pues creo que Paulette tiene un canal de YouTube donde habla de casos de crímenes. No sé si sea Paulette, Thais. Ustedes saquen sus conclusiones. No sé, güey. A mí nada más me pareció curiosa la donación. Y Bijín luego la pausó. Si quieren, podemos ver el minuto donde sucedió. Ahora mismo, Rosa. Un abrazo enorme. Gracias por esa pena de suscripción. Hola, Paco. ¿Qué tal estás? Hola, Bijín. Últimamente... Muchísimas gracias por tus beats, Paco Pérez. Un abrazo enorme. Te mando un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Vieron cómo lo bloqueó, güey? O sea, básicamente luego... O sea, ella leyó primero el mensaje. Y ya venía... O sea, nada más aparecía. Hola, Bijín. Últimamente. Y ahí le bloqueó, güey. Porque ya venía como que no te enganches, Auron. No te venía el dato. Y ya venía lo de la chica colombiana. Y que tu nueva casa... Y en el chat de Bijín, algunas personas sí pusieron como. Pero fue una manera madura de actuar, güey. Algunos seguidores de la pareja se habrían dado cuenta desde hace tiempo que las cosas andan extrañas. Que hay algo diferente en ellos. Y no solamente el cambio de setup de Sara Bijín. El destino ha querido que vuelva a aparecer... Una... Un intento de gotera que va a haber aquí en este techo otra vez. Ya sabéis que antes de irme de vacaciones a Iguiza. Tenía pues una gotera aquí. Sí, amigo, sí. Pero ¿sabéis qué? 2024 me voy a mudar de habitación. Voy a cambiar. Estoy hasta las narices de esta habitación, ¿vale? Aquí han pasado muchas cosas. Muy divertidas, pero también muy tristes. Ha pasado de todo. Así que mira, si vuelve a aparecer esa gotera, ¿quién soy yo? Para decirle que no al destino. Así que nada. Lo que haré es cambiar otra vez el setup. Mire... Ya he comprado placas nuevas. Iré a la habitación donde tenía antes. Era un ropero. Y dejaré el ropero aquí abajo. Y no quiero saber nada. Que arreglen la gotera. Yo no quiero saber nada. Problema que tendrá que ser en enero porque ahora no trabaja ni Cristo, ¿vale? El primer setup exactamente... No, no. Es otra habitación que está al lado. El primer setup no. Porque esa ya está ocupada. Es otra habitación que tenía en plan como de ropa y tal. En plan la tenía así como de vestidor. Lo voy a cambiar para aquí abajo. No quiero saber nada más. Ambos afirmaron e hicieron el papel de que iban a pasar las navidades juntos en Galicia. De donde es ella. Pero realmente la gente se dio cuenta de que no. De que ella sí, pero él no. Él no se fue a Galicia. Él estuvo con su familia. Sí que es verdad que fue llegar a Galicia y yo... ¡Ay, me duele la garganta! Y sí que es verdad que estuve un poquito jodido de la garganta. De verdad. Pero bueno, al final no fue tampoco nada grave. Unos días ahí un poquito jodido de garganta, pero ya está. Pero, pero sí, coño, la gente tiene viruses, coño, me los pega a todos. Ay, Dios mío de mi vida. Bueno, pues nada chicos, muchísimas gracias por todas esas resubs y poco más. Luego, por otro lado, al igual que en esa donación que acabáis de ver, habría gente intentando shippear y vincular amorosamente hablando a AuronPlay con Paulette. Aquí hay un tuit donde afirman que el hermano de Auron ha seguido a Paulette. Aquí podemos ver un TikTok de la hermana de Auron bailando con Paulette. La madre de Auron en las últimas horas ha seguido a cuentas que están hablando sobre este tema. Y además están sumando a la teoría el hecho de que ambos, por ejemplo, Paulette y AuronPlay, estarían coincidiendo en intereses y en algunas salidas o acciones que habrían hecho. Como por ejemplo, ver este vídeo el mismo día. Ambos en su stream hablaron de que habían visto este vídeo el mismo día, es un vídeo documental. También por alguna fotografía se intuiría que ambos han estado el mismo día tomando algo en el mismo sitio. Y Paulette habría sido pillada cotidando cosas en TikTok donde hablan sobre AuronPlay. Bien, sobre este shipeo puedo deciros que realmente no hay ninguna información que lo avale. Ni este shipeo ni el que le están haciendo a Sara Villín con Rebor, que ya lo han intentado hacer en varias ocasiones durante muchos años. No solamente no hay información que avale que ninguna de esta gente estén enrollados, sino que yo me atrevería a desmentirlo. A día de hoy, Auron no tiene nada con Paulette, ni Villín con Rebor. De hecho, no os voy a aburrir con capturas, pero he estado investigando durante toda la mañana. Y las cuentas que están afirmando esto son exactamente las mismas personas, ¿vale? Son las mismas personas con multicuentas, tanto en Twitter como en estas donaciones. Con esto no solamente estarían de alguna forma riéndose de Villín, sino culpando a la colombiana de traicionar a la que fue su amiga. No me voy a comer en directo porque es como media hora con el caramelo. También la colombiana ha confundido a sus espectadores con algún gesto que ha hecho en stream, como por ejemplo cuando le han preguntado por Villín y ella ha ignorado el mensaje. Creo que no me voy a equivocar cuando digo que esto que se está diciendo no es verdad y que seguramente este mensaje lo ignorase por incomodidad. Pero ahora sí, lo que sí os tengo que confirmar es una noticia. Es otro rumor del que se está hablando en las últimas horas. Bueno, no en las últimas horas, de hecho ya los seguidores se han dado cuenta desde hace semanas y sobre todo desde el cambio de setup de Villín. Os puedo confirmar que las sospechas son acertadas y que Auron y Villín tristemente han roto su relación. ¿Cómo se mueve así? Espero que esto no afecte a nuestra relación. Corazón, te echo de menos, corazón. Estamos todos heridos, esto es el destino. ¿Queréis dejar de arrastraros cual gusano? Es que estoy enamorado, agente. Yo también, vamos a pelear por somos. Nosotros tampoco, querida. Hemos empezado mal, pero seguro que podemos solucionar esto. Iremos a terapia de pareja. Pero vámoslo tres, ¿eh? Vámoslo tres. Y nada, pues básicamente me imagino que ellos no van a dar ningún tipo de declaraciones, ni van a hacer ningún tipo de aclaración. No les apetece, no deben tampoco, ni tienen por qué hacerlo. De momento tienen una relación bastante cordial y se llevan bien como amigos. A fase 4 del programa hormonal, diagnóstico, la espirometría no reveló acumulación bronquial. ¡Me cago en la puta, Auronplay! ¡Raúl! ¡Tío! Te has quedado a gusto, ¿verdad? Y bueno, pues por lo que sea, ellos no han querido anunciarlo todavía. Pero debido a los rumbores, pues me he tomado la libertad de contrastar la información, hacer una investigación. Y os puedo confirmar que sí, que la pareja ha roto, que ya rompió hace tiempo, no están juntos desde antes de Navidad. Lo lamento muchísimo, de verdad que le tengo muchísimo cariño a los dos. Y para mí, pues ya sabéis que son dos personas que aprecio muchísimo y que admiro y que conozco de hace muchísimos años. Me entristece mucho esto, pero si la situación tiene que ser así, la vida se da como se tercia, las cosas no se planean. Ojalá que sea para que ambos sigan su camino y sean felices cada uno por su lado, juntos como amigos y que no haya ninguna movida. Y nada, familia, hasta aquí el videíto de hoy. Nos veremos esta noche seguramente en directo, que anoche no pude hacer. Os mando un beso enorme y chao, chao, guapísimos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!